Bueno, aquí es mi gente linda, aquí preparándome una rica avena para desayunar y yo le pongo para dos fresas, como ustedes quieran preparárselas, yo así me la preparo, es un delicioso y rico desayuno saludable, este te ayuda mucho para el diabetes, colesterol y muchas otras cosas más, bueno, nos vemos, bye, adiós.